Muy buenas noches, tardes, noches, señoras y señores televidentes. Estamos aquí en los abedaños del Museo de Piedra de Ingenio... ...donde esta tarde, Jueves Santo, con la llegada de la primavera... ...cuando ya las tardes son más largas y templadas... ...viene también, como todos los años, el tiempo de la Semana Santa. Esta semana en la que hay que prepararse para vivirla... ...con toda la intensidad que el tiempo nos reclama. La Semana Santa proporciona una ocasión especial... ...para estrechar a todos los miembros de la familia... ...los padres con los hijos, los hermanos, los nietos con los abuelos... ...bien puede acudir junto a los cultos o visitar los monumentos del Jueves Santo... ...como en esta tarde aquí, en el Museo de Arte Religioso y Cultural... ...Museo de Piedra y Artesanía de Ingenio. Durante estos días de la Semana Santa hay tiempo para todo... ...incluso para el descanso que nadie nos niega. Viajar o no viajar, conocer lugares nuevos... ...o permanecer en los habituales. Lo imprescindible es alcanzar la Pascua de Resurrección... ...con la alegría y la certeza... ...de que hemos sabido vivir la Semana Santa, santamente. Y al son de las bandas de cornetas y tambores... ...y al son de la mantilla canaria... ...y con una multitud que se ha congregado aquí a esta hora de la tarde-noche... ...en los aledaños del Museo de Piedra y Artesanía de Ingenio... ...va a dar comienzo, dentro de 15 o 20 minutos aproximadamente... ...el recorrido por las calles principales del pueblo. Aún recordamos el pasado domingo de Ramos... ...cuando la muchedumbre, con sus cánticos de alegría... ...daba paso al Hijo de Dios que entraba triunfalmente en la ciudad de Jerusalén. Jesús, montado en una burrita, entraba en la ciudad de Jerusalén... ...y en los corazones de todos los hombres. El pueblo le abrió camino y portando palmas y olivos... ...y lleno de alegría le gritaban, Hosanna, bendito el que viene... ...en nombre del Señor y el Rey de Israel. Y al atardecer Jesús entró en el camino del Calvario... ...cargando la cruz y los pecados de su pueblo... ...para posteriormente morir insultado y despojado... ...por todos nosotros en la cruz. La Semana Santa en Ingenio, en esta tarde noche del Jueves Santo... ...recobra un interés especial, litúrgico. La Semana Santa sirve para arrepentirnos... ...y para hacer una profunda reflexión. La muerte de Jesús no debiera de entristecernos... ...ya que Él dio la vida para salvarnos. Tenemos que descifrar su mensaje cargado de amor y de esperanza... ...y de una profunda y sincera misericordia. Porque hoy no estamos ante una figura muerta... ...estamos conmemorando a un Cristo viviente... ...que entregó la vida por nosotros... ...a cambio de un madero y cuatro clavos. Por ello, no debemos conformarnos con sacarlo a la calle todos los años... ...como si fuera algo que se tratara de un folclorismo popular... ...como algunos pueden pensar. Hay algo más en todo ello... ...el compromiso con nuestros hermanos que no tienen pan... ...con los marginados, con los desposegidos de una injusta sociedad. Si entendemos estos mandamientos y los llevamos a la práctica... ...habremos cumplido una tarea grande y bella... ...para merecernos llamarnos hijos de Dios... ...porque si no fuera así... ...no seríamos dignos de que Jesús siguiera derramando la sangre por nosotros. Por eso pienso que la Semana Santa es necesario vivirla... ...alegre sí, pero pensando en el amor al prójimo... ...como hoy conmemoramos el Día del Amor Fraterno, hoy Jueves Santo... ...y no intentando aprovecharnos de la ignorancia de los demás... ...de la amistad o el buen corazón... ...para con un apretón de manos o un beso... ...prender al Hijo del Hombre como hizo Judas. Ese Judas que por 30 monedas quiso cambiar el mundo... ...olvidándose del mal que correa la sociedad... ...por eso en esta tarde pensemos que no seamos egoístas... ...pues vivir en paz con Dios es la mayor riqueza que todo mortal puede poseer. Ojalá que esta Semana Santa que estamos viviendo... ...nos ayude con nuestras creencias y convicciones a ser mejores cada día. Por ello, el que Jesucristo... ...todos somos conscientes de que fue un hombre bueno... ...porque una persona que no ha cometido delito alguno... ...solo hablar con la gente humilde y sencilla sobre una doctrina de salvación... ...no es ningún criminal. Jesucristo transmitía poder y amor a través de la palabra. No hizo nada al ser prendido. Fue vendido e ignorado por los discípulos... ...injuriado, maldecido, flagelado, torturado... ...para posteriormente llevar a la cruz sobre sus hombros... ...madero de la crucifixión como estamos viendo en este instante. Un Cristo que fue crucificado junto con los dos ladrones... ...uno a la derecha y el otro a la izquierda. Después de tres horas de dolorosa agonía sobre la cruz... ...el espíritu se separó de la carne. El precio de nuestra redención había sido pagado. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero... ...y luego del otro que había sido crucificado con él... ...y llegando a Jesús y viendo que estaba muerto... ...no le quebraron las piernas... ...pero uno de los soldados le abrió el costado con la alianza... ...y al instante salió sangre y agua. El plan de la redención estaba terminado. Cristo murió en la cruz. Por eso en el día de hoy, día del Jueves Santo, día del amor fraterno... ...el Señor Obispo invita a todos los cristianos, a todos los creyentes... ...que nadie puede considerarse cristiano si no se esfuerza por amar a la manera de Cristo. Ya podemos recibir, ya podemos rezar mucho y recibir muchos sacramentos... ...que si todo ello no nos conduce a amar como a amor a Cristo... ...no somos nada, dice el Señor Obispo. Esta es la razón de que el Jueves Santo, el día en que conmemoramos la institución de la Eucaristía... ...la Iglesia a través de todos, nos haga una llamada especialmente urgente al amor fraterno... ...a amar a todos los seres humanos, a amar de un modo especial... ...a las víctimas de la falta de amor en el mundo, a los pobres y a los marginados. Por eso las palabras en esta tarde del Jueves Santo, las palabras de Jesús en la cruz... ...tiene tanto misterio, tanta grandeza y tanto poder de convocatoria. Hay que perdonar a todo el mundo, al que te critica, al que te hiere, al que te roba. Por eso en esta tarde noche el pueblo de Ingenio va a vivir, a rememorar, a conmemorar... ...lo que hace miles de años ocurrió allá en un pueblo en Jerusalén. Hoy las calles de Ingenio se van a ver abarrotadas al paso de los 26 tronos... ...que desde el Museo de Piedra y Artesanía de Ingenio va a salir por las calles principales del pueblo de la Villa. Hablar de la mantilla canaria es una tarea muy difícil, pues había que concretar todo lo enorme y rica historia de dicha prenda. A finales del siglo XVIII se conoció dos tipos de mantilla. Por un lado estaba la mantilla de tela y por otro la conocida como mantilla de encaje. En el año 1764 la mantilla llega a toda España y por supuesto también llegó a Canarias. La gente la consideraban como parte fundamental de su vestimenta, tanto es así que no salimos a la calle sin estos velos en aquellos tiempos. La mantilla de encaje se le conocía también como mantilla española y se confesionaba con encaje de seda, bolillos, madroños y chantilly. También los tules y con gazas. Las telas venían de Cataluña y las labores de chantilly de Francia, siempre en un color crudo o negro. Se llevaba con peineta. A principios del siglo XX su uso se limita a actos puramente religiosos como procesiones de Semana Santa y el corpus. Por otra parte decir que la mantilla de tela se conoció como la mantilla canaria y fue la prenda femenina más generalizada en Gran Canaria. La mantilla canaria tiene forma de media circunferencia con dos laterales que cubren la parte derecha e izquierda del busto de la mujer. La mantilla es la prenda femenina más importante y característica de nuestra vestimenta tradicional. Muchas son las personas que guardan con serosamente la mantilla de la abuela cargada de historias y recuerdos de un pasado no tan lejano. Y hoy, esta tarde aquí en el Jueves Santo, podemos apreciar estas bellas señoras y señoritas ataviadas con esta mantilla canaria y mantilla española. Esta mañana tenía lugar aquí en el Museo de Piedra y Artesía de Ingenio, como han podido ver en las imágenes, la última cena. En el que 12 niños vinieron a recordarnos a aquellos 12 apóstoles que siguieron a Jesús por todo su camino. Esta mañana conmemorábamos aquí también en el Museo, cuando Jesucristo prometió y dijo que Él mismo era el pan de vida. Y tomando un pan, después de haber dado gracia, lo partió y se lo dio a ellos diciendo que esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Por eso, en esta hermosa tarde del Jueves Santo, aquí en Ingenio, el pueblo, unos vestidos y otros presenciando el magno acontecimiento de estos 26 tronos, vamos a tener el gusto, a través de la cámara de Comarcal Televisión, de ver paso a paso cada uno de este proceso. Y ya va a dar comienzo, cuando ya son las 8 y media de esta tarde, la magna manifestación artístico, religiosa y cultural desde este Museo de Piedra de Ingenio, acompañando a los 26 tronos, que con sus tres cofradías, la de la sangre, la del mayor dolor y la del santo sepulcro de Jerusalén, van a recorrer las calles del pueblo de Ingenio. Asimismo desfilarán caballos cedidos por el castillo de Agüímez, bandas de cornetas y tambores, de aquí del Museo de Piedra, que este año estrena, y la banda de Santa Brígida. También acompañarán en este recorrido de esta tarde, a la gran manifestación artística, religiosa y cultural, 300 nazarenos y grupos de señoras y señoritas, como dije anteriormente, ataviadas con mantillas canarias y españolas. En definitiva, todo el pueblo está, de una manera u otra, directa o indirectamente, participando en los diversos actos que, como cada año, organiza el Museo de Artesanía de Ingenio. El itinerario esta noche será el siguiente, por la avenida de Valencia, la general Mola, elegido. A continuación, el excelentísimo elegido, el excelentísimo señor don Mario Vega Artiles, pronunciará unas palabras de salutación. Terminando este acto, tendremos la oportunidad de oír cantar unas malagueñas canarias a las sagradas imágenes por voces de los grupos folclóricos pertenecientes a este municipio, como son Colos y Danza de Ingenio, Los Artesanos de Ingenio, el grupo La Villa de Agüímez y el grupo Guayadeque de Carrizar. Esto será en el ejido de Ingenio, aproximadamente sobre las nueve y media de la noche. Todos estos actos han sido organizados por el Museo de Piedra y Artesanía Canaria de Ingenio. Atenta. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué le parece esto que usted lo habrá visto muchos años? Lo habrá visto, pero yo como este año libré, que no lo hubiera librado en todo el año, pues me gusta, sí, trabajo, trabajo, sí. ¿Pero lo ha visto otros años, hace ya, quizás muchos años lo habrá visto? Nunca, sí, nunca, nunca, nunca lo ha visto, nunca. ¿Se va a tener la ocasión de verlo este año es la primera vez? Pues nada, mucha suerte y felicidades. En este momento pasan los caballos que gentilmente han sido cedidos por el castillo de Agüímez para contribuir al bello marco incomparable de la Semana Santa aquí en Ingenio. Esta noche podremos ver desfilar aquí a los 26 tronos o misterios de la pasión. Acompañado de las tres cofradías, la de la sangre, la del mayor dolor y la del santo sepulcro de Jerusalén. En esta semana mayor del año 1995, la Semana Santa aquí en el municipio de la Villa de Ingenio. Es digno de agradecer a todos los vecinos que a lo largo del recorrido de esta manifestación artística, religiosa y cultural han puesto en su palcone los fardones o alegorías al acto. Esta noche contaremos en primer lugar con el desfile o el primer trono que será Jesús en la entrada triunfal de Jerusalén. El segundo trono que podremos apreciar, la cena del Señor. El tercer trono, el beso de Judas. El cuarto trono, la oración en el huerto. Concretamente el trono este de la oración en el huerto estrenará este año a los tres discípulos dormidos, San Pedro, San Juan y Santiago, realizados por el extortor Don Alejandro Hierpes. La banda de cornetas y tambores recibe unos calurosos aplausos del público congregado aquí en la zona de Elegido del Ingenio. Decir también que la banda de cornetas y tambores pertenece al propio museo que este año estrena vestuario e instrumentos. También en este desfile podremos ver el estreno de tres astas de banderas realizadas por Don Antonio Bersunce López. En el quinto trono podremos ver a Cristo atado a la columna. Concretamente este trono, el de Cristo atado a la columna, ha sido acandado en su tamaño y en él se encuentra al Cristo atado a la columna junto a un romano y un sallón. Este trono va siempre acompañado por el barrio del sequero de aquí, de la Villa de Ingenio. El sexto trono, el Cristo de las Injurias y la negación de San Pedro. También decir que este trono estrena este año también al Cristo de las Injurias realizado por el escultor Don Alejandro Hierpes Delgado. El séptimo trono es el Cristo de la Sentencia. El octavo, el Cristo con la cruz acuesta. El noveno, la Verónica. El décimo, las siete palabras. El décimo, el Cristo de la Sangre. El décimo segundo, Nuestra Señora del Mayor Dolor. El décimo tercero, la quinta angustia o sagrado descendimiento. El décimo cuarto, San Juan Evangelista. El décimo quinto, Santa Marta. El décimo sexto, María de Cleofá. El décimo séptimo, la Magdalena. El décimo octavo, las santas mujeres preparando el santo sudario. El décimo noveno, la Cruz Desnuda. San Juan Evangelista y Nuestra Señora de la Soledad. El décimo. Y ya estamos observando en estos momentos, en nuestras imágenes, el desfile del primer trono. Jesús en la entrada triunfal en Jerusalén el domingo pasado. ¡Gracias! 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 Hermosa reproducción con tallas originales de Santiago Valladares, alusivo a la última cena del Señor, el jueves santo, junto a sus doce apóstoles. Esta bella imagen, el beso de Judas. Estaba todavía hablando cuando llegó una tropa y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba a la cabeza de ellos y se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, Judas, con un beso de entregas al Hijo del Hombre. Ahora estamos viendo... En estos momentos, un componente del grupo folclólico de la Villa de Agüimes, José Viera Santana dedica una bella malagueña al Cristo atado en la columna. Por ello recibe los calorosos aplausos de esta bella imagen del Cristo atado en la columna, cuando Jesús fue traicionado y abandonado, que fue conducido a los sumos sacerdotes quienes le entregaron a Poncio Pilatos, gobernador en aquel entonces de Palestina. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora es una componente de la agrupación folclórica Guayadeque de Carrizal la que dirige esta bella malagueña a su paso los tronos por el elegido del ingenio. También recibe los aplausos del enormesísimo público, el folclore musical en nuestra tierra canaria, en nuestro pueblo, está muy ascendrado. No en vano gozamos de más de 10 agrupaciones folclóricas que todas, estoy seguro, hubieran querido estar aquí esta noche cantando en la Semana Mayor, la Semana Santa. Pero debido al largo recorrido va a ser imposible que todas vayan a actuar esta noche, pero seguro que ocasiones no van a faltar a lo largo del año. Esta noche cuatro de ellas, como vamos a escuchar, van a estar al paso de los tronos, unas malagueñas que como todos ustedes saben es un baile y canto de melodía y ritmo trágico y dulce a la vez, como así fue la muerte del Cristo resucitado. ¡Gracias! 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 Estamos viendo ahora la imagen del Cristo con la cruz a cuesta. Ahora en estos instantes cantan miembros de la agrupación Toros y Danza de Ingenio y los Artesanos de Ingenio. ¡Gracias! 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 Cristo con la cruz a cuestas, en su dolorosa subida al Calvario, a cada paso se renovaba la guaría del Señor, mientras la pesadísima cruz marcaba una huella profunda en su hombro. ¡Gracias! 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 En estos momentos pasa el Cristo de la Sangre y también le dedica una saeta de la agrupación Villa de Agüímez ¡Aquí era una escalera para subir al balero! ¡Aquí era una escalera para subir al balero, para quitarle los clavos! ¡Aquí era una escalera para subir al balero! Con una religiosidad y un fervor admirable están siguiendo paso a paso cada uno de los tronos en su desfile, en esta manifestación artística religiosa ¡Suscríbete al Profetas! Un bello espectáculo que esta noche estamos presenciando nosotros aquí y ustedes en sus casas, al paso de estos 26 tronos de esta manifestación religiosa, artística y cultural. Y como comentábamos al principio de esta crónica, vemos las señoras y señoritas ataviadas con la mantilla canaria y la mantilla española. Ahora vemos a María que se convirtió en Madre Nuestra en el instante en que ella perdió a su divino Hijo. Lo que parecía una pérdida de afecto era en realidad una profundización del afecto. Ningún amor se eleva jamás a un nivel más elevado sin que muera a un nivel inferior. Estamos viendo a Nuestra Señora del Mayor Dolor. Nuestra Señora del Mayor Nuestra Señora del Mayor Preciosa Malagueña también, al igual que el resto, cantada por una componente de una revolución folclórica de este municipio. Nuestra Señora del Mayor Nuestra Señora del Mayor Nuestra Señora del Mayor Estamos viendo la quinta angustia o sagrado descendimiento. Nuestra Señora del Mayor Nuestra Señora del Mayor Nuestra Señora del Mayor El décimo quinto que estamos viendo en este instante es el que corresponde a Santa Marta. Nuestra Señora del Mayor El décimo quinto que estamos viendo en este instante es el que corresponde a Santa Marta. Nuestra Señora del Mayor El décimo quinto que está llegando aquí hasta nosotros es el que corresponde a Santa Marta. Preparando el Mayor Aplausos 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 Y este hermoso trono que estamos en estos momentos observando en nuestras pantallas es el Cristo yacente. Ese Cristo que mañana por la tarde descansará en el santo sepulcro allá en la montaña de Marfú como cada año rememoramos y conmemoramos los distintos acontecimientos de la Semana Santa Mayor aquí en la Villa de Ingenio. Comarcar Televisión va a estar también mañana en los actos del Viernes Santo a las seis y media de la tarde con la magna manifestación artística religioso y cultural en Vía Crucis desde el Museo hasta la Sagrada Montaña de Marfú. En este acto desfilarán algunos tronos alegóricos a la pasión y en lo alto de la montaña se leerá la pasión según San Juan en representación de sus tres cofradías la de la sangre, la del mayor dolor y la del santo sepulcro de Jerusalén. Y justamente cuando termine esta lectura descenderá el Cristo de la Sangre el cual, como dije ahora mismo se colocará en la cueva que hará de sepulcro. Este Cristo que ha muerto estará expuesto todo el sábado santo. Una vez termine el acto en la montaña de Marfú se regresará de nuevo al museo rezando el santo rosario acompañando a las sagradas imágenes y a la Santísima Virgen del mayor dolor. con un respeto y admiración envidiable con un recogimiento y un fervor la gente mira en extasiada contemplando cada uno de estos 26 tronos que esta noche hemos tenido el gusto de poder disfrutar y de vivir recordando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es justo esta noche también aprovechar estos instantes para resaltar la enorme colaboración el enorme entusiasmo que los vecinos de este municipio hacen y colaboran y preparan bajo la coordinación de don Carmelo Gil Espino también agradecer a la Cruz Roja a Protección Civil Policía Municipal de Ingenio y Guardia Civil porque han vigilado y han controlado todo el desarrollo de este acto agradecer también a la dulcería Espino de aquí de Ingenio que amablemente nos ha servido también para poder dar luz a este acto cosa que nosotros desde Comarcar Televisión también le agradecemos esa gentileza. Y este precioso tren que estamos viendo en este momento obra de Santiago Valladares estamos observando el santo sepulcro de Jerusalén en esta oración que todos los pierdes del alma se saca un alma de pena y la tuya de pecado el que oye no lo viste y el que sabe no lo aprende con la vara de la justicia me daré para que se acuerde. ¡Mச! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por la banda de música municipal de Santa Brígida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Es Jesús que sigue siendo vendido por un beso. Cuando nadie quiere dar la cara por los pobres, por los inmigrantes, por los refugiados, por los sin trabajos, es Jesús que sigue siendo negado por su amigo, por su amigo Pedro y abandonado por los suyos. Cuando un enfermo carga con su dolor en una silla de ruedas o en la cama de un hospital, cuando un hermano o hermano cargan con su soledad durante años, es Jesús que sigue cargado con su cruz por nuestras calles entre nosotros. Gracias. 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 Muy buenas tardes, noches, señoras y señores desde el municipio de Ingenio, donde Comarcar Televisión va a hacerles llegar las imágenes y la voz de todo cuanto va a acontecer en este Viernes Santo de Dolor 1995. Todo está preparado para que dentro de unos instantes de comienzo el solene vía crucis desde el museo hasta la sagrada montaña de Marfou, acto en el cual podemos admirar algunos tronos alegóricos a la pasión. Una vez se llegue a lo alto de la montaña, se leerá la pasión según San Juan en representación de sus tres cofradías, la de la sangre, la del mayor dolor y la del santo sepulcro de Jerusalén. Terminada la lectura de la pasión, descenderá el Cristo de la sangre, el cual será colocado en la cueva que hará de sepulcro. El Cristo estará expuesto todo el sábado santo. Al terminar este acto regresaremos al museo rezando el santo rosario y acompañando a las sagradas imágenes y a la Santísima Virgen del mayor dolor. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día en que ha muerto nuestro Señor. Hoy vamos a vivir y conmemorar con emocionado recogimiento la secuencia de aquel Cristo que murió en la cruz por todos nosotros, así como admirar con fervor y apreciar el arte que se va a ofrecer a todos ustedes en esta Semana Santa aquí en el municipio de la Villa de Ingenio. Ya lo dice la saeta, que es como una especie de oración y de queja, pero en versión cantada. Estrellas de dos en dos, luceros de cuatro en cuatro, van alumbrando al Señor la noche del Viernes Santo. Los peregrinos de los santos lugares recorrieron en Jerusalén el camino de la amargura del Señor hacia el Calvario. Y hoy, nosotros cristianos que no podemos ir a Palestina, vamos en esta tarde del Viernes Santo aquí en Ingenio a rememorar con la misma devoción de entonces cada una de las 14 estaciones de la cruz. Vamos a recorrerlas una a una y a meditar sobre su significado. Comarcar Televisión quiere acercar estas imágenes en esta noche del Viernes Santo de la Pasión de Cristo a todos nuestros queridos televidentes, pero sobre todo a las personas mayores, a los enfermos impedidos que muy a su pesar no pueden acompañarnos en este Viernes Santo y por lo que tienen particulares dispensas. Atrás va a quedar el dolor de una madre afligida, pero una madre esperanzada con la muerte de su hijo. Vamos a ir viniendo a la perla del Viernes Santo aquí en esta tarde del Viernes Santo para acompañar a estas imágenes hasta la montaña sagrada de Marfft. Yo quiero que este acto sea un acto de homenaje a este Cristo que murió por nosotros, en este solemne Vía Crucis que organiza estas tres cofradías, la de la sangre, la del mayor dolor y la del santo sepulcro de Jerusalén. Le pido a todas las personas que asistan con el mayor respeto posible. Esto es un acto que nos debe de embargar en esta tarde del Viernes Santo con este dolor, no solamente de este Cristo que murió por nosotros, sino de su Santísima Madre, que la tenemos que acompañar con el debido respeto que nos dijeron nuestros antepasados. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Acompaña a tu Dios alma mía, cual vida asesino llevado ante el juez, y el autor de la vida contempla, por ti condenado a muerte cruel. Para mí era la pena la muerte, ya lloro mis culpas y os pido perdón. Madre afligida de pena y hondo dolor, logradnos la gracia de nunca pecar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Con gran recogimiento, fervor, con gran religiosidad, los cientos y cientos de personas que se agolpan esta tarde aquí del Viernes Santo para acompañar al Señor hasta el Calvario, es impresionante. A ver, ramamos a todas las personas que se encuentran detrás de los tronos, que vayan a ir navegando para adelante. Tierra por vez tercera, con su dura caída cristiano, las tuyas pretendes desurres así. A tu Dios por tercera vez mira, de polvo y de sangre cubierta por ti. Aquí, triste y sin consuelo, en esta estación novena, lleno de dolor y pena, cayó de volvo en el estruelo del creador de tierra y cielo. Fue su cuerpo sangrado, tan herido y lastimado, que de golpes que recibía, que de sangre que vertía, dejó el camino regado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos llegando ya cerca al sepulcro, al santo sepulcro en la que Jesús ha caído por tercera vez. Ahora pasamos a la décima estación en la que es despojado de sus vestiduras. A la décima estación en la que es despojado de sus vestiduras. Con furor los vestidos quitaron del monte en la cumbre del paciente Jesús Y por no iluminar tanta afrenta, las puras estrellas negaron su lujo Aquí a Cristo desnudaron y vinagre y miel le dieron Pero aunque se le ofrecieron, que bebió se lo alcanzaron Las llagas le renovaron, arrancando con rigor la túnica que el licor de su sangre había pegado a Alba Mírale llegado y contempla su dolor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Dios te salve María, le dé de gracia el Señor contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Aquí acaba la décima estación, Jesús es despojado de su vestidura Pasamos a la undécima estación en la que Jesús es clavado en la cruz Décima primera estación, Jesús es clavado en la cruz Calma día en la cruz duro lecho, sus miembros sagrados extienden tu bien Y con clavos agudos taladran los miles soldados sus manos y pies Clavaron de pies y manos a nuestra mala Jesús Al madera de la cruz los judíos inhumanos Y aquellos golpes tiranos con que los clavos verían Las dulce madres vigían, pues en ellas resonaban Y cuanto más se le clavaban, más el techo le rompían Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús Y ya vamos camino hacia el Hacia la duodécima estación en la que Jesús va a morir en la cruz Décimo segunda estación, aquí murió el Salvador Tiemblan orbes y el sol se oscurece al ver en un palo espirar a su Dios Rompen llanto también tú, alba mía, pensando que muere Jesús por tu amor Enarbolaron la cruz y al punto cayó el madero de golpe En el agujero el cuerpo del buen Jesús se desconyuntó La luz del día se oscureció porque cuando el cielo vio que moría su creador Para intentar su dolor triste luto se vistió Armar los vientos furiosos explicó sus sentimientos Y todos los elementos tristeza manifestaron Baja su modelo lloraron de su señor los tormentos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga nosotros un trueno, hágase tu voluntad hacia la tierra con el cielo Dios te salve María, la verdad es que gracias señor contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vida en Jesús Y con las palabras en tus manos señor, encomiendo mi espíritu, expiró Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Estas palabras fueron pronunciadas con un susurro como del que lanza su último suspiro Ya había dicho antes que nadie le quitaría la vida Sino que la pondría de sí mismo La muerte no puso la mano en el hombro de él para invitarle a partir de este mundo Él mismo salió al encuentro de la muerte Para mostrar que no moría de agotamiento Sino por un acto de su voluntad Profirió sus últimas palabras Es el único ejemplo en la historia de un moribundo que sigue viviendo Sus palabras de despedida fueron una cita de los salmos de David En tus manos encomiendo mi espíritu Jesús se espacó de la cruz y puesto en los brazos de su santísima madre De Jesús el cabal sagrado, María en sus brazos llorando tomó Y con bote de dolor le decía Quien muerte te ha dado mi bien y mi amor José de Arabí, María y Nicodemus bajaron a Cristo Y le colocaron en los brazos de María Cuyo corazón ardía con licencias amorosos Porque los pechos de llosa que Blanca Leche le dieron Difuntos lo recibieron Padre nuestro que estás en los cielos Santo y Santo sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Cuando Cristo fue crucificado El sol escondió sus rayos Cuando murió la tierra tembló llena de tristeza En aquel terremoto se hendieron las peñas Se abrieron las tumbas Señores, ahora vamos a leer la pasión según San Juan Tiempo de pasión Jesús dice que el rey He propuesto a Barrabás Entró pues otra vez Pilato en el pretorio Y habiendo llamado a Jesús le dijo ¿Eres tu rey de los judíos? Jesús le respondió ¿Dices tú eso de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le replicó ¿Acaso yo soy judío? Tu nación y los pontífices están puestos en mis manos ¿Qué has hecho? Respondió Jesús Mi reino no es de este mundo Y si mi reino fuera de este mundo Mis ministros sin duda Pelearían para que no fuese yo entregado a los judíos Mas mi reino no es de este mundo Dijo les entonces Pilato Según veo Tú eres rey Respondió Jesús Tú dices que soy rey Yo para esto nacido Y para esto he venido al mundo Para dar testimonio de la verdad Todo aquel que es de la verdad Escucha mi voz Dicele Pilato ¿Qué es la verdad? Y dicho esto Volvió a los judíos diciendo Yo no hayo en él delito alguno Mas vosotros tenéis costumbre que os suelte uno en la pascua ¿Queréis pues que os suelta el rey de los judíos? Entonces gritaron todos ellos nuevamente diciendo No a este Sino a Barrabás Barrabás Que era un ladrón Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre de Dios Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Jesús Es descendido de la cruz El misterio de la pasión Ha tocado a su fin En esta tarde noche Aquí en el Calvario De la montaña de Marfú 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 ¡Gracias! 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 Con el recorrido de estas 14 estaciones de la pasión y muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo acaba en esta tarde de hoy del Viernes Santo desde el Museo hasta Santo Sepulcro la vida y la pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Esta noche quedará expuesto durante toda la noche hasta mañana sábado que será el sábado de resurrección. Ojalá que esta Semana Santa nos sirva para la reflexión y para meditar por Aquel que murió por nosotros en una cruz y entregó su vida por todos los hombres. Comarcar Televisión se despide ya de todos ustedes por esta noche, emplazándoles a mañana sábado, día de la resurrección del Señor. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!